Hola y bienvenidas a esta clase de costura número 9. En ella vamos a aprender a realizar dobladillos con puntada ciega o escondida. Este tipo de puntada se puede realizar a mano o a máquina, aunque en realidad se suele hacer a mano generalmente, a no ser que sea una labor con una extensión interminable como el de una cortina. Este tipo de puntada se llama ciega o escondida porque es una puntada que apenas se ve en el exterior de la tela. Sirve para unir dos telas sin que esta unión sea visible. Comienza por realizar un sobrehilado o remate con puntada en zig zag en el borde o el canto de la tela para que esta no se deshilache. Si lo que vamos a hacer es un dobladillo con puntada ciega o escondida, asegúrate de planchar o ilvanar el dobladillo para que así no nos desviemos durante la costura. Elegiremos un hilo con un color igual o similar a la tela que vamos a utilizar. Como en todas las puntadas a mano, enhebramos la aguja y hacemos un nudo en el extremo más largo. Ahora dobla hacia atrás una pestaña en el borde de la tela de aproximadamente un centímetro y trabajaremos de derecha a izquierda cogiendo pequeñísimas puntadas de un milímetro aproximadamente y con una extensión de un centímetro. El dobladillo ciego o dobladillo con puntada escondida es un dobladillo muy utilizado para obtener acabados perfectos en nuestras prendas de ropa. Ya sean los bajos de las faldas como en los dobladillos de un vestido de bebé, este tipo de dobladillo se utiliza por dos razones principalmente. Uno es que el tipo de tela que vamos a trabajar con ella sea muy delicada. Por ejemplo, una seda o algún tipo de tela de lentejuenas en las que es mejor no meter mucho la máquina de coser. La segunda razón es que la prenda de ropa que estamos confeccionando requiera de algún tipo de acabado más especial. Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo una falda de fiesta o un vestido de fiesta, es mejor poner este tipo de dobladillo para los acabados y no meterle un pespunte a máquina. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Si te gusta la costura, el DIY y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos infinidad de tutoriales y clases de costura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!